Muy buenos días, Ricardo. Aquí están tus dos hijos esperándote para salir. A ti no te interesan tus hijos. Tú estás dejando que yo te lo críe solo, ¿verdad? Párese de esa cama buen vago. Ya está bueno. Mira la hora que es. Además, te dejé anotada la medicina. ¿Doctor? No me llames el doctor. Llámame Ricardo o en tu caso puedes llamarme Ricky. Según una encuesta que hicimos a Boca de Juan, el tipo es patuleta. Hay muchos hombres que se ven como Romeo. Ay, pero el alma es de Julieta. A mí no hay quien me diga, mi amor. No hay algo caro con Julio César. ¿Qué tiene Julio César que no tenga exor? Ya puede retirarse todo, gracias. Usted no. Ese hombre yo lo he visto varias veces y a mí no me parece que él sea gay. Cualquier mujer pudiera enamorarse de él. Porque él está bien, ¿sabe? Claudia, ¿quién es el viejo ese con el que te vi? Chiquito, canuco, bajito. Este caramelo tú lo dejaste por ese viejo. Mi cumpleaños en Santiago y pasaron un fin de semana. Bueno, manito, tú sabes que yo tengo que pedir permiso aquí en el restaurante. Pues pídalo. Ese fin de semana en Santiago va a ser amazing. Santiago, aquí estamos. Tranquilo, no ha pasado nada. Yo me gusta su pelo, su boca, su nariz, cómo camina. Si tú estuvieras como yo. ¿Cómo? ¿Borracho? No, no, borracho no. Enamorado. Él es que necesita un clóset y él lo encontró y quiere salir del clóset, pero contigo. ¿Y te va a salir del clóset primero? ¿Cómo que salir del clóset, Felicia? ¿Usted no ve que ya salió? Exacto. Digo, no, yo no. Él. Doctor, desea que le tome la presión. Aquí tengo el spiknomamómetro. Digo, no, 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 Gracias.